Ah, perdón. Se tira y lo van a dar, voy a... No problem. Uy, yo de nosotros el contrato. ¿Qué cosa está cerca del contrato? Sí, aquí lo estoy encampeando. Ya que soy Tarejar, me puedo echar algo. Ay. Y ahorita, Helmin, Helmin. Uh, está ahí arriba, mira, está ahí arriba. Sí, sí, sí. Ahí está, mira. Le voy a pushar, le voy a pushar de una vez. Vamos a pusharnos, vamos a pusharnos, vamos a pusharnos. Ahora subiéndose al... 22, 22. Oh, no, aquí están sus amigos. Aquí están sus amiguitos. Oh, no. Cúbrete, 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 cúbrete. Cúbrete, cúbrete. Uh, los que ven. Son bastante buenos. No mal. Me funaron con bombas. ¿Muerto uno? No. Viernes, sábado y domingo estoy en mi casa. Ir a conocer a una amiga de un amigo que está cerca que no va a ser mucho en Santiago. Ah, despear, qué chido. Vale, pachecito. ¿Vienes agresiva? No, wey. ¿Vienes salvaje o qué? Casi me caigo. Edítale más. Vamos a editar todavía, chido. ¿Dónde está? Me falta, me falta, me vuelvo loca. Super guay. Muerto, 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 muerto. Aquí hay otro, aquí hay otro. Sí, ahí lo van a regollar. Está curándose. Ah, por eso me dijiste cállense, ¿verdad? Porque te estoy cantando. Le bajé 50. 25. 45. Si cantas mal. Muerto. Muerto. No tenemos que cantar bien para poder cantar. Ese wey ya revivió allí. No, fui yo, fui yo, fui yo. No se tiene que cantar bien por los cantajos. Perdón. Ay, perdí mi arma dorada. ¿Tu arma dorada? ¿Quieres una? Tengo tres llaves, te las regalo. Sí. ¿Para dónde hay? Aquí atrás de mí hay una, pero no hay nada bueno. Hay una pistola. Ah, la otra zona viene lejos, ¿eh? Así que... Por eso sí. Aquí arriba hay otra. Sí, sí, sí. Ya son. Creo que en esta sí hay buenas armas. A ver. Vamos. Hay un fusil... Dorado. Una pistola dorada. Con su fusil dorado. Y una pistola... Silenciadora. Ah, pues puede ser este. Ah, pues puede ser este. ¿Nada más? Sí. Sí. Aquí hay otro... Aquí hay otros cofres y ya vi. Y no hay nada. No hay allá. Cucha acá. ¿Qué se están andando aquí? No, habrá gente en la... en la... No, aquí hay otro Strength. No, aquí hay uniler completo, irá. No vayan, no vayan, no vayan, no vayan. Es que no hay... ¿Que sí hay alguien? Ah, no hay una isla no hay. ¡Cata no quieres a nadie! No hay acá. No hay acá. No hay allá en la isla. ¿Qué está pasando, put욱? ¿Quién eres? Ay, creo que me tiraron los idiotas Bueno, yo voy, yo voy, yo voy Ya estamos acá en la isla, eh Uy, viene un wey A veces te sale bonito Van tres, van tres, van cuatro No, wey, van un buen para arriba Van volando todos Y el primer wey que van a matar va a ser a mi Se acaban de marcar, ok No manches, a mi también Por estarle dando al otro Hay un chingo aquí abajo Mentira, no quiero a nadie Ya ves, ya me veo emocionado, mendegas ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu casa, postrecito? Vente a jugar Vente a jugar Vente a jugar ¿Qué? ¿Qué? Vale, a ver que ya no están disparando ¿Cómo que quién soy? Voy a subir en quieto atrás Pues porque me estás diciendo que me quieres Ya estás subiendo pa' Pa' arriba otra vez Me voy de aquí Me voy de aquí Hay que ganar la cota Salte de ahí, wey ¿Quién eres? Te desconozco Sí, yo lo sé maquilo, yo lo sé maquilo Te falta más sin construcción para saber esconderte Nada más bien me faltó construir Nada más bien me faltó construir Hay gente también Por eso es la construcción para esconderse Sí Está la del monto, la tarjeta de... ¡La vecina está! Pero es que ya no se puede revivir, ¿no? Hambre, Sally tiene un sueño Que ella se lo aguanta Un poquito No, ando ocupada ¿Con quién? ¿Con quién o qué? No hay cierto, patrocito ¡Ay! Estaba bien Salte de ahí, cota Yo lo reviví Se me cayó mi bracito Se me cayó mi bracito Otro caldito Uy, yo empecé a bajar las zuncas de coche Hoy es día de vivir Sí, ya está bajando demasiado ¡A mí! Entonces ya no más queda un equipo Y ese equipo Le va a matar a mí porque está ahí solo Ahí está Y ya está a lo mejor Entonces si tú lo revives Nos van a matar todavía porque... Son cuatro Pero... No, ya no alcanzas a revivir, cota Gracias No, ya no No Solamente hasta ayer Ya me marcaron, ya me marcaron ¿Dormiste siete horas? Qué rico Un chorro 75, una... Oh, la madre Oh, what the fuck ¿Chicota se iba a revivir? Chicota la vaca ya... No digas groserías, tengo los cuatro aquí, wey No digas dos, sí, 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 sí Ah, que tengo que andar comprando Nomás no llevo ninguna aquí, wey, qué pedo Ya ni yo, cota, qué vergüenza No güey Nah que la vergüenza Hahaha ña Mich gente también deima la va a caer Jjud Ahí está Uyuyuyuyuyuy me pegaron los dos, aquí está, aquí está, aquí está, te van a revivir, te van a revivir Aguanta, 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 me están, oh my... No, meñi... Ahí está, meño, 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 aquí en los árboles, los matan a su compa No saben jugar todo así, no me acuerdo que me escondieron Ten, meño, tengo mis escopitas aquí, mira, ten Meñi... ¡Gracias!